¿Hay algún plan como para reparar estas calles? Sí, 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 vamos a estar, a ver, fundamentalmente lo que tiene que ver con los aledaños a las zonas de obra que nosotros hemos estado haciendo no solo lo que es el Boulevard Villamaría, sino que también lo que ha sido la pavimentación de 12 cuadras y medias, en las cuales ya llevamos 6 cuadras pavimentadas. Todo lo que es alrededor, o sea, el depósito de tierra sobre el mejorado, hace que se termine complicando mucho más. Entonces ahora viene todo, una vez que se terminen las 12 cuadras y medias, terminar de hacer todo un plan de mejorados para todo el resto de la ciudad. La verdad que, si bien la obra vino rápido, vino en tiempo y en forma, como se dice, bueno, viene toda esta temporada de lluvia donde vamos a ir haciendo ya, empezando con las mejoras, fundamentalmente, de las calles que han quedado en zona de obra, alrededor de la zona de obra, y calles como Calle Yer, que también está muy complicada, que hay que justamente levantarla y continuar con lo que empezamos ya desde el camino 14 para acá, vamos a continuar en los próximos días para poder seguir haciendo todo Calle Yer, que la verdad que quedó muy baja, justamente con estos últimos años de lluvias, ha quedado muy baja, entonces se va a levantar y se va a hacer el terraplén como corresponde. ¡Gracias!